Hola, bienvenidos a Remedios en Español, tu canal de salud natural de confianza. Hoy hablaremos sobre un tema importante que afecta a muchos hogares, los daños a la salud asociados con el consumo de embutidos, en particular las salchichas. Aunque estas delicias son populares en muchas culturas y a menudo se consideran un alimento conveniente, es crucial entender los posibles riesgos que conllevan para nuestra salud. Vamos a adentrarnos en este tema y explorar qué impacto pueden tener las salchichas en nuestro bienestar. No te lo puedes perder. Antes de continuar, ve a los comentarios y déjanos un saludo y desde donde nos miras. Las salchichas son un tipo de embutido que se ha vuelto omnipresente en la dieta moderna debido a su sabor delicioso y su conveniencia. Sin embargo, detrás de su apariencia apetitosa, se esconden una serie de problemas que pueden afectar nuestra salud a largo plazo. Es importante tomar en cuenta estos riesgos y considerar alternativas más saludables para garantizar o utilizar un estilo de vida equilibrado. Graves riesgos a la salud asociados con las salchichas. Número 1. Alto contenido de sodio. Las salchichas suelen contener niveles alarmantemente altos de sodio, lo que puede contribuir a la hipertensión y otros problemas cardiovasculares. Número 2. Presencia de conservantes y aditivos. Muchas salchichas contienen conservantes y aditivos artificiales que pueden ser perjudiciales para la salud a largo plazo, aumentando el riesgo de enfermedades crónicas y cáncer. Número 3. Grasas saturadas y colesterol. El consumo excesivo de salchichas puede elevar los niveles de grasas saturadas y colesterol en el cuerpo, aumentando el riesgo de enfermedades cardíacas y obstrucciones arteriales. Número 4. Contaminación cruzada. Debido a la forma en que se procesan y manipulan las salchichas, existe un riesgo de contaminación cruzada con bacterias dañinas como la listeria y la salmuela, lo que puede provocar enfermedades graves. En conclusión, aunque las salchichas pueden ser una tentación culinaria, es importante ser consciente de los posibles riesgos para la salud que conlleva su consumo regular. Optar por alternativas más saludables, como carnes magras, pescado u opciones vegetarianas, puede ayudar a reducir estos riesgos y promover un estilo de vida más saludable y equilibrado. Recuerda siempre leer las etiquetas de los alimentos y tomar decisiones informadas sobre tu dieta y bienestar. No olvides suscribirte, dar me gusta y compartir con amigos y familiares, esta información es de vital importancia. Bendiciones y hasta el próximo episodio de Remedios en Español. Remedios en Español.